¿Cuál va a ser la respuesta de estas naciones que son parte de la OPEP y también de productores tan importantes como Rusia a este ambiente del coronavirus? A los efectos que este brote ha tenido en la demanda de petróleo de China, pero también del mundo, cuando ya estamos hablando de una caída estimada en 20% en la demanda por parte de China, al tiempo que las restricciones de viaje, la paralización de negocios tienen también su efecto en la demanda de combustibles en China y en el mundo. Y todo esto ha estado precipitando los precios de los crudos referenciales y lo ha visto y lo sigue Jaime Brito, analista petrolero. Qué gusto saludarte. Ayúdame a dimensionar esa caída de precios y si es igualmente estrepitosa que lo que se proyecta caerá la demanda china. Muchas gracias por invitarme con mucho gusto. Este para mí es un momento bastante delicado para el mercado petrolero y es uno de esos momentos históricos en que se podría cambiar por completo un paradigma. Hay mucho en juego en estos momentos. Por el momento el precio del crudo ha bajado un 20% en respuesta a una reducción de la demanda. Se habla de que algunas refinerías chinas han reducido sus operaciones de sus refinerías en consecuencia del menor consumo de combustibles, transporte, etc. Todo eso ya de alguna forma ha sido absorbido y analizado por el mercado, los impactos de corto plazo. Sin embargo, en lo que es el resto del año está en juego la cohesión del cártel y la cooperación de OPEP más no OPEP, más los rusos. Lo cual, si no hay un acuerdo en esta semana y no hay una respuesta pronta de parte del cártel, podría tenerse consecuencias que desbalancear por completo la oferta y demanda en el resto del año y podría hacer que se reduzca el precio de manera significativa, no solo en el corto plazo, sino en el resto del año. Hay que recordar que hemos platicado en semanas recientes, Gaby, que va a haber producción adicional de petróleo de Kazajistán, de Guyana, de Brasil, de otros países. En este contexto y lo que puede pasar con la economía no solo china, sino mundial, es bastante delicado en cómo se resuelva de parte de la OPEP y si se van a recortar adicionales barriles de producción. O si Rusia es el vencedor en esta discusión y ellos están empujando que no se reduzca producción. ¿Anticipas una reunión adelantada de emergencia antes del mes de marzo, que es cuando viene la oficial? Por el momento, el comité técnico está tratando de hacer los números y los balances. Yo me imagino que sí debería haber una reunión formal adelantada de alto nivel, que se sienten todos los ministros de energía, los líderes de Medio Oriente, y que se tomen decisiones de alto nivel, porque realmente, como comento, creo que no todos los participantes todavía han analizado que este no es uno de esos típicos eventos que siempre comentamos mes con mes, incluso no es algo parecido al ataque que hubo en Irán, etcétera, sino es uno de esos momentos que puede definir el precio del crudo y en algún momento, si el OPEP no reacciona, se le puede salir de las manos completamente y puede dejar de tener un control fuerte sobre la recuperación de precios en el resto del año. De aquí a los siguientes dos semanas a 30 días, el precio del crudo internacional podría rondar los 30 dólares por barril. Hay una probabilidad, yo estimo, al menos de un 30% de que pueda ocurrir eso. Fíjate nada más cuando estamos viendo justamente en qué nivel se encuentran los crudos referenciales. Ya los retiraron de la pantalla, pero es la idea para que Jaime, entender lo que Jaime nos está diciendo. Jaime, importante preguntarte, ¿demanda perdida porque se destruye por lo que ha sucedido o demanda de crudo aplazada? Es decir, hay condiciones que aumentan la demanda de este tipo de combustibles fósiles, el invierno, la temporada de manejo. ¿Qué en este caso se debe definir como la caída de la demanda? ¿Que se destruyó, que se va a aplazar y veremos un rebote? Lo que manejamos formalmente los analistas petroleros es que hay una reducción de la demanda, un adormecimiento, un desplace de la demanda. No hay normalmente una destrucción a menos que literalmente desaparezca una gran parte de la población o haya una guerra, etc. No hay destrucción porque destrucción implica en el largo plazo que dejes de tener turismo, industria, etc. Entonces, en este momento, incluso si no hubiera la crisis del virus, normalmente a principios de año hay una reducción de la demanda. Eso es algo normal estacional, pero esto impactado con los temas económicos de los aranceles mundiales, cómo va la economía y el tema del virus y el tema de mayor oferta del OPEP. Esos tres temas, más la falta de ecuación que se está viendo en esta semana de parte del OPEP más Rusia, es lo que le podrían dar una fuerza hacia la baja a la caída del precio y podría, si no se mantienen las cosas dentro de un cierto control de parte del OPEP, podría haber una caída de precios bastante estrepitosa de parte del crudo. Alivio para quienes importan, una seria preocupación para quienes exportan. Varios de nuestros países están en ese grupo. Ya no hay tiempo. Jaime Brito, gracias. Gracias, hasta luego.